Hola que tal, soy Alejandro Bávila y hoy nos encontramos en el municipio de Oaxaca, Cundinamarca y tendremos una charla muy importante con el alcalde John Molina. Alcalde, buen día, ¿cómo se encuentra el día de hoy? Buen día Alejandro, le decirle a Rodrigo Bávila que muchas gracias por la comunicación, por venir a nuestro municipio, ese interés tan importante de darle a conocer lo importante que es nuestro Oaxaca, muchas gracias. Bueno alcalde, ¿cuáles son las obras importantes que se vienen en este momento para el municipio? A ver, tenemos en consecución diferentes obras que venimos desde el año inmediatamente anterior avanzando, uno como es el Colegio Nuestra Señora de Gracia de la Institución Educativa de Barro Blanco, en el que llevamos un avance de un 37% en este momento, estamos comprometidos para entregarlo hacia el mes de agosto de este año, totalmente terminado, una institución que la anterior administración nos dejó los estudios y diseños y nosotros conseguimos los recursos para poder dar una definición total. Alcalde, ¿qué costo va a tener la terminación de esta institución educativa? 1.870 millones de pesos. Alcalde, ¿qué otras obras se están proyectando para el municipio? A ver, le vamos a dar un inicio también de la consecución de una gran obra para mejorar la calidad de vida de los niños bojaquenses, especialmente del barrio Santelena. Vamos a construir, a complementar lo que es el Jardín Infantil allí. Es una obra que está aproximadamente por 907 millones con la interventoría. Le damos inicio el primer lunes de abril. También estamos en la consecución, tenemos en las páginas de licitación, un proyecto para darle terminación a nuestro coliseo de nuestro municipio, un proyecto que está por un valor de 8.136 millones de pesos. Sobre la pandemia a nivel mundial, ¿cómo está Boja Cáceres? A ver, en este momento quiero decirles que tenemos cero casos positivos, tuvimos más de 200 casos positivos, que gracias a la Secretaría de Desarrollo Social, al Hospital de Madrid, a todos los entes que nos acompañaron con respecto a la salud, que nos dieran ese apoyo, le hicieron el seguimiento a todas estas personas y que muchas, y debido a este gran ejercicio que cada uno de ellos hicieron conjuntamente con la Administración Municipal, lo hemos sacado avante. Esperamos que la comunidad se siga manteniendo, que utilicemos los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento y que no nos retiremos el tapabocas en ningún momento, ni siquiera en la casa, porque es fundamental prevalecer ahorita la salud en cada uno de nosotros, porque hemos visto que en algunos municipios, en algunas ciudades, se ha venido disparando esto en un alto porcentaje. En todo el país, Oaxaca fue el primer municipio en instalar los dispensadores de gel, ¿se sigue implementando esto? Sí, ahí lo hemos venido haciendo el seguimiento de cada uno de los dispensadores, por ahí ya tenemos unos 12 en malas condiciones, pero hemos estado suministrándole el gel a todos estos dispensadores para que la gente lo siga utilizando. Sabemos que Oaxaca ha sido un municipio muy representativo en el tema de la religión y ya que se viene la Semana Santa, ¿cómo se va a implementar? ¿Qué manejo se va a hacer? A ver, vale la oportunidad de tocar este tema tan importante porque nuestro municipio es netamente religioso. Decirles, hemos obtenido unas buenas relaciones con los padres agustinos, en el que hemos venido realizando diferentes reuniones desde hace un buen tiempo. Quiero invitar a la comunidad en general, a los turistas que nos visiten nuestro municipio, pero que tengamos mucho cuidado con los protocolos de bioseguridad. La indicación de los padres agustinos es que ellos van a mantener los protocolos y van a mantener el aforo del 30% allí, dentro de la iglesia para darle la participación a la comunidad que nos visite y darle la oportunidad a las personas que vengan a las eucaristías. Es una de las formas que podemos reactivar la economía en nuestro municipio y asimismo beneficiar a todos los boaxaquenses en todo este aspecto. Bueno, alcaldía, viendo esta linda imagen, ¿qué va a pasar con el reinado departamental de Bambuco? A ver, quiero decirles e invitar a todos los alcaldes del departamento a que nos acompañen ahorita en el mes de mayo. Vamos a realizar este gran evento en nuestra administración en la primera vez, porque el año anterior no lo pudimos realizar. Lo vamos a realizar conjuntamente con el departamento y el Ministerio de Cultura, que nos está ayudando con un convenio que realizamos ya. Y desde luego, pues, invitar a todos los alcaldes del departamento para que nos envíen sus delegadas y puedan participar al reinado departamental y así puedan, la elegida pueda ir al reinado nacional en Neiva. Agradecerle a Rodrigo Ávila por esta oportunidad, de verdad que sí, e invitar nuevamente a toda la comunidad, a los turistas, que nos visitan a nuestro municipio bojaquense, que es un municipio que los espera con los brazos abiertos. Tenemos gastronomía muy importante para que la comunidad la deleite en la plaza de comidas también y que también nos puedan visitar nuestros caminos reales, nuestro parque principal donde estamos ubicados. De verdad que vale la pena visitar nuestro municipio, que es un municipio tranquilo, al occidente cundinamarqués, de sabana occidente. Los esperamos con los brazos abiertos para poder compartir un rato bien ameno. Agradecerle nuevamente al Dios Todopoderoso por darnos esta oportunidad, invitar a toda la comunidad que nos cuidemos mucho, reiterarles el uso del tapabocas, porque es fundamental para poder estar en vida y con mucha salud. Mil y mil gracias a todos los bojaquenses por esta oportunidad que me han dado de estar aquí representándolos, que hoy me siento orgulloso cada vez más de poder, como bojaquense, representarlos a ustedes en todos los estamentos municipales y departamentales y por qué no nacional. Mil y mil gracias. Y desde el municipio de Nuestra Señora de la Salud, nos despedimos invitándolos que visiten este lindo municipio, que es Bojacá, Cundinamarca. Soy Alejandro Ávila, informando para RodrigoÁvilaTV.com ¡Gracias!